Ahí viene, ahí viene. ¿Señorita la retiro? Pues sí. ¿Qué te pasa? ¿Por qué me besaste? Oye, pega duro, ¿eh? Fue más fácil de lo que pensé. Yo pensaba que no. Páguenme. Ay, me chocas. Lo ganaste. ¿Qué se trata todo esto? Tú sigue con lo tuyo. Vete a lavar trastes o a limpiar los baños. A mí no quiero. Ay, ya. ¡Ay! ¡Eso está caliente! No les voy a permitir que me estén tratando así. A ver, nosotros te tratamos como queremos. Estás aquí para atendernos. Así que hazlo rápido. ¡Muévete! Pues no. Le voy a decir al gerente que los corra de aquí. Es que no es necesario, hermosa. Para esto, yo me encargo. Ahora resulta que las gatas se ponen al tujo con la gente que le da de comer. A ver, a ver, ya. ¿Sí? Ya obtuvimos lo que quisimos ahora. Ay, amor, ya cállate. Nosotros lo resolvemos. ¡Gerente! ¡Gerente! ¡Venga, por favor! No es necesario hacer todo ese escándalo. Ya vámonos, por favor. No, tranquilo. Tenemos que enseñarle a esta naca quién manda el culo. A ver, ya basta. No le hables así. ¿Sí? Y así se les dice, naco. ¿Me pueden explicar qué está pasando aquí? Sí, mire. Está esta naca aquí con una pésima actitud. Nos tiró una copa, nos aventó la comida, incluso besó a mi amigo. Andrea, ¿me puedes explicar qué carajos estabas pensando? ¿Por qué tratas así a las personas? Señor, todo eso son mentiras. Él, él fue el que me besó a mí. A ver, Andrea. Seguramente por una apuesta. Mejor cállate, ¿sí? Y lárgate de aquí. No te quiero volver a ver. Ellos son hijos de personas muy importantes y no pienso contradecirlos. Eso es para que aprendas a tratar a los comensales. Señor, esto es injusto. Señor, ¿le ocurre algo? Ay, amor, ¿qué pasa? Ay, Jesús. Muchas gracias. Me salvaste la vida. De nada. Muchas gracias. De nada. A mí sí me enseñaron valores. Mira. Toma. A mí no me importa el dinero. Si quieres saber qué es lo que quiero, te veo mañana acá. Aquí te veo. ¿Qué tanto la ves? Una disculpa de verdad. Les mandaré una bebida de cortesía. ¿Se siente bien, señor? ¿Se siente algo? ¿Cree que no vendrías? No dejaría plantada a la mujer que me salvó la vida. Bueno, ¿ya me vas a decir qué es lo que quieres? ¿Qué te disculpes? No seas ridícula. ¿En serio me hiciste venir solamente para eso? Uy, parece que tienes más arrogancia que tus amiguitos. Mejor me voy. Ya, pues, perdón. Tienes razón. Te pido una disculpa. Y para que veas que soy bueno, te voy a conceder un deseo. Bueno, tres deseos. Puedes pedir lo que quieras. ¿Lo que quieras? Lo que quieras. Bueno, mi primer deseo es que compres este restaurante y corras al dueño. Facilísimo. Pero tú lo tienes que correr. Jalo. ¿Cuál es tu segundo deseo? Primero cumple lo que te dije y luego ya vamos por el segundo. Uy, qué misteriosa me saliste. Bueno, vamos. ¿Qué estás haciendo aquí, Andrea? ¿No fui bastante claro en decirte que no quiero que pises mi restaurante? Señor López, bienvenido. Quiero este restaurante y lo quiero a la de allá. Señor López, con esta cantidad, claro que acepto. Hasta le doy mi casa. ¿En dónde firmo? Mis abogados te van a hacer llegar los documentos. Pero antes, ella te tiene que decir algo. Josh, quiero que tomes tus cosas y te las des. ¿Qué estupideces estás diciendo, Andrea? ¿No escuchaste que el señor López es el nuevo dueño de este restaurante? Te equivocas. Yo solamente puse el dinero, pero la dueña es ella. Debe ser una broma, ¿verdad? ¿Cómo una simple mesera va a ser dueña de un restaurante tan famoso? Aunque te pese, Josh. Así que toma tus cosas y lárgate, porque no quiero gente como tú a cargo del restaurante. Esta mujer va a llevar el restaurante a la quiebra, señor López. Se va a arrepentir. Mira, a mí no me importa el dinero. Ya escuchaste a la chica. ¿Te largas? Lárgate. Bueno, ¿ahora me vas a decir cuál es tu segundo deseo? Quiero que seas mi mesero por unos días. Que vivas en carne propia lo que es este puesto. Sin lujos. Que sufras un poquito lo que nos pasa a los pobres. ¿Jalas? Está bien, pues, acepto. Vas a ver que la gente me va a amar. Además, ¿qué puede salir mal? Ay, me gusta tu optimismo, niño rico. Te veo mañana a las 7 de la mañana. ¿Qué? ¿A las 7 de la mañana? Ay, no, es súper temprano. Oye, niño, tienes que aprender de disciplina. Además, recuerda que todavía me debes un deseo. Espera. Una mujer dueña de un restaurante no se puede ver así. Tenemos que ir a comprarte algo para que luzcas y estés en tu papel, ¿o no? Un vestido, vamos a comprarlo. No tengo dinero. Es que va por mi cuenta. Entonces, ¿qué? ¿Vamos? ¡Ay! ¡Eres un estúpido! Discúlpame, señor. Lo que hiciste, esta camisa es carísima. Sí, sí, sí. Llámale a tu gerente. No, discúlpame, discúlpame. Ni me limpies con ese trapo todo asqueroso. A ver, ya le pedí disculpas, ¿no? Además, ay, por favor, esta camisa es de Shane. Eso es lo que te mereces, gato asqueroso. Seguramente después de esto ya te vas a rajar, ¿no? Ni un poquito. Además, ese señor ni sabe aceptar las disculpas. Pues, agárrate, niño, porque el siguiente reto es lavar los baños. Ah, y un cliente vomitó y dejó muy asqueroso. ¡Oh! ¿Descubiertos? ¿Te voy a comer con la mano o qué? ¡Órale! 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 ¿Cansado? Es el peor día de mi vida. Yo no sé cómo aguantas todo esto. ¿De una cuenta de 500 dólares, tío, cuánto me dieron? Esto. Uy, niño. Te dije que este era un oficio difícil. Es un trabajo muy complicado, ¿eh? Oye, quiero pedirte disculpas de esa vez cómo te trate. ¿Me perdonas? Jesús, ¿qué carajos haces vestido como mesero? Esto lo tengo que subir a mis redes sociales. ¡Qué oso, Jesús! Pero, por favor, ¿qué carajos están haciendo ustedes aquí? O sea, una de mis friends me dijo que estabas aquí de gato, pero obviamente pensé que todo esto era una broma. Y vine a ver. ¡Ni algo, Jesús! Sí, Jesús, dinos. No me digas que te enamoraste de esta naquita. A ver, Iván, no digas estupideces. Y ya deja de grabar. Y lárguense de aquí y no digan ni una sola palabra a mis papás. No, mi amorcito. Pues, eso no va a ser posible. Porque si tú quieres mi silencio, voy a pedir una cosa clara y contundente. Pásate conmigo y listo. A mí no me vas a chantajear, Iván. Y mucho menos después de haberte visto revolcándote con este que se llama mi amigo. Bro, no seas rancoroso. La traté muy bien. Incluso mejor que tú. Bueno, ya lárguense de mi restaurante. ¿Cómo ves? Ahora resulta que le compraste el restaurante hasta trepas, ¿eh, Ross? Bueno, lo que es ser multimillonario gastar el dinero en estupideces. Mira, Aide. Te voy a permitir que le hables así, Andrea, ¿sí? Mira, si tú quieres mi silencio, que no le diga nada a tus papis y a la gente de la que nos rodeamos en qué gastas el dinero. Ya sabes que sí. Jesús, no sé a qué estás jugando, ¿eh? No sé qué haces mezclándote con este tipo de gente que huele a frijoles. Qué asco. Ya, lárguense. Jesús, ve a la oficina. Yo me voy a encargarte esto. No, Andrea. Aide tiene razón. Nuestros mundos son muy distintos. ¿Te vas a dejar chantajear? Mira, no me quiero ir sin antes agradecer todo lo que me enseñaste. Y, pues, no te preocupes, el restaurante sigue siendo todo tuyo. Pero no te puedo decir. Todavía me debes un deseo. Lo siento mucho, Andrea. Adiós. Ay, no. La gatita se quedó sin su príncipe azul. Lo que pasa es que la gente como tú, los pobres, son tan soñadores y tan estúpidos. Ay. 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 ¿Le pasas a cavernícola? Ay. Vámonos, Jesús. Ay, sí. Está de ser capaz de mordernos o algo peor. Sí. Te voy a estar esperando, Jesús. Tú me prometiste algo. Ay, ya. No. Sabía que volverías. ¿En serio confías tanto en un mimado multimillonario? Confío en un hombre de buen corazón. Andrea, fui un estúpido al hacerle caso a Aidee. Mira, hace unos días le dije todo lo que pasó a mis papás. ¿Y? ¿Te dejaron en la ruina? No. Gritaron alegría. Es que ellos también saben que Aidee es una interesada. Bueno, y ahora vengo a saber cuál es tu tercer deseo. Siempre he soñado con tener un restaurante comunitario para la gente en situación de calle. Y lo mismo para perritos. Descubrí que no me interesa el dinero. Lo que quiero es ayudar a muchas personas. Ay, Andrea. En serio, conocerte me hace entender que hay muchas personas buenas en este mundo. Pero yo estoy rodeado de gente falsa, interesada y todo eso. Quisiera conocerte más. Y claro que sí vas a tener tu tercer deseo. Tú no eres malo. Solo te dejaste para influenciar por tus amigos nefastos. Oye, quiero ser parte de tu proyecto. Déjame involucrarme. En serio, quiero conocer más gente noble. Como tú. ¿Qué dices? A veces los que menos tienen son los que más quieren ayudar. Oye, quisiera pedirte un deseo yo. Sí. Claro. Te puedo besar. Pensé que nunca lo dirías. De nada vale tu dinero si no sabes disfrutarlo con humildad con los demás. Que el dinero no te nuble la vista y te impida ver lo que de verdad importa. El amor. Solo a tocar la vida no te. Uy, te lajas la que se llame un Sunt over de Dios para ver los hijos. Más de Dios por tu años, es un principio más dato. La que se apuntó pues lo solo puisque ¿no?! YaASE hubo que el dinero en Recuerda de Dios para estar allíerdad con el lugar.